Hola amigos, ¿cómo estamos? Bueno, hoy vamos con un vino italiano. Se trata de este terre del Barolo, reserva del año 2012. Bueno, estamos acostumbrados a... Hasta ahora habíamos probado los Barolos, pero siempre bastante viejunos. Es un vino que es similar a los Rioja, en cuanto a que envejece muy bien y desarrolla todo su potencial al cabo de unos cuantos años. Este realmente, si no recuerdo mal, creo que es el Barolo más joven que voy a probar. Bueno, aún así tiene 10 añitos ya, es un 2012. Y bueno, es un Barolo elaborado con uva nebiolo al 100%, como suele ser habitual. Y la uva procede de diferentes municipios de la zona de Barolo. Bueno, con suelos, pues, arcillo calcáreos. El rendimiento de estas parcelas está en torno a las 8 toneladas por hectárea. Y bueno, se hace una cosecha manual, por supuesto. Se despalilla, se tritura en atmósfera controlada. Y después, pues bueno, hay una fermentación alcohólica a temperatura controlada. Entre 28 y 30 grados Celsius. Esta fermentación se realiza sobre los Ollejos durante unos 20 días aproximadamente. Tras esa fermentación maloláctica, pues el vino se transfiere a barricas grandes de roble. Se cría, en total, unos 62 meses. En ellos, bueno, no está claramente indicado, pero por lo menos hay 18 en barricas de roble francés de 25 a 50 toneladas. Normalmente suelen ser, pues, un par de años mínimo, pero bueno, en este caso leemos que por lo menos año y medio. Y pues nada, vamos a ver qué nos depara. Tenemos curiosidad por probar un barolo así más joven, joven entre comillas, repito, que tiene 10 años. Y bueno, tiene una graduación alcohólica del 14%. Vamos a ver qué nos cuenta. Lo hemos abierto hace ya un par de horas. Está abierto con bastante antelación. Hemos leído que se recomienda, por eso, que respira un poquito. Y bueno, pues presenta un tapón relativamente corto, pero bueno, muy compacto. Y en este caso está tintado apenas un milímetro desde la base. El vino lo tenemos perfecto, lo tenemos a 16 graditos para la graduación, que bueno, pues creemos que es algo bastante razonable para la graduación que tiene. Vayamos con la fase visual. Pues tiene una capa media, no llega a ser alta, es más bien media, sí. Y bueno, los barolos no suelen tener unas grandes capas, incluso hemos visto barolos de color rosáceos, muy claritos. Eso sí es muy brillante, cristalino. Y bueno, el ribete, pues sí que tiene unas tonalidades ocres ya, de una cierta edad. Es un amplio ribete con tonalidades incluso alaranjadas en la parte final del ribete. En cuanto a lágrima, pues tiene una abundante lágrima, de un grosor más o menos medio, pero muy abundante y transparente. Bueno, el color no es ninguna maravilla, pero bueno, le pondremos un 87 en color. Vayamos con la fase olfación. Bueno, curiosamente, en primer término, nos ha parecido bastante floral. Encontramos algo de flor azul, hay violeta, incluso notas también de rosas rojas. También percibimos algo como de fruta fresca. En este caso, más bien fruta roja. Yo diría que hay notas de frambuesa y fresas. Vamos a agitar un poquito. Ahora intuimos algún puntito especiado, quizás algo de pimienta negra, incluso un toquecito como de clavo, muy sutil. También hemos percibido, pues, aromas herbáceos, ¿no? En este caso, yo diría que es Montevajo Mediterráneo. Incluso viéndose más bien a la hoja de pino, diría yo, es un aroma así muy peculiar. Notas balsámicas, hay resina, hay notas de resina, hay notas de eucalipto también, bastante claras. En cuanto al roble, pues, yo diría que hay, quizás, recuerdos más bien de te duela en mi nada, ¿eh? Se nota un tanto licoroso, no obstante, pues, ya hemos dicho que tiene un 14% de alcohol, ¿no? Con un ligero toquecito fúngico, ¿eh? Nos recuerda, pues, al... Al boletus, ¿no? Y también al... Bueno, al funghi porcini, ¿no? Diríamos los italianos. Y también hay un... Un puntito terciario, ¿eh? Más bien viejuno, quizás como de cuero curtido. Bien, muy bien. La verdad que en nariz, pues, eso es sube saliente, ¿eh? Se le percibe joven así de entrada, ¿no? Pero tiene algún recuerdo ya a viejunado, ¿eh? Pero, bueno, relativamente fresco, ¿eh? Me parece que pese a los 10 años, pues, sí que es verdad que estos minos, bueno, tiene para largo, por lo menos, lo que pinta en nariz. Le vamos a poner un 91 en nariz, ¿eh? Vayamos con la fase gustativa. ¡Guau! Gran pegada. Tiene una acidez vulcal, ¿eh? Increíble. Con... Con una frutosidad, pues, importante, ¿no? A la vez, el tanino... Enseguida se muestra, ¿no? Es un tanino... Un tanino poderoso. Muy buena pinta, ¿eh? Tiene pinta de aguantar todavía, pues, muchos años, ¿eh? Como Dios manda, estos varolos, reservas, están hechos para perdular. El tacto secante, ¿eh? Como decíamos, con la fruta, pues, predominante, pero enseguida la madera asoma, ¿no? En cuanto a la fruta, aquí se percibe quizás un poquito ya de fruta más alta, más acompotada, ¿no? Ahí hay algo de mermelada de... de mermelada de fresas y quizás también hay un puntito como de... como de compota de ciruela negra, ¿eh? El retornasal, de nuevo, esos puntitos, esas fragancias florales, ¿no? Nos ha venido la violeta y... y el toquecito especiado como de... como de pimienta negra, ¿eh? Y el posgusto licoroso, ¿eh? De... de cuerpo medio, ¿eh? Tiene... tiene una cierta carnosidad. Pero, repito, tengo la sensación de que... de que este vino evolucionará, pero muchísimo. Este vino yo creo que tiene un mínimo de 10 años más para... para llegar a su... a su plenitud. Ahora se nota, por eso, se nota exuberante, ¿no? Se nota poderoso, se nota que... que tiene mucho más, mucho más que evolucionar y mucho más que decir, ¿no? Con la madera presente, ¿eh? Ahora sí que estamos notando notas de roble, marcadas... Y... y de nuevo ese puntito de... esos terciarios, ¿no? Hay... hay cuero viejo. Incluso un puntito de... de cacao, ¿eh? De chocolate negro. La persistencia, la habíamos calculado, está en... en torno a los... a los tres minutos, ¿no? No llega, ¿no? Son dos minutos cincuenta y cinco segundos. Pero... pero bueno, eh... repito, me parece un vino... eh... en fase ascendente, en... absoluta. Y... 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 y bueno, se puede beber ahora maravillosamente, ¿eh? Pero... pero eso... hay que... hay que darle... eh... una cierta oxigeración en copa, ¿eh? Pese a estar con solas abierto, el vino está, vamos... eh... rabioso, diría yo, ¿eh? Pero bueno, estos varolos me... me... me encantan, ¿no? La verdad que teníamos ganas de... 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 de probar algún varol un poquito más joven, ¿no? Es como si dijera... si yo fuera italiano y dijera que solo he probado Riojas anteriores a 1970, ¿no? No tendría... no tendría mucho sentido. Eh... pero bueno, eh... repito, me parece... me parece un vino sobresaliente, eh... con... con mucho... con mucho por evolucionar. Y... y... y bueno, en definitiva le vamos a poner un... un 92 pienso en boca, ¿eh? Con... con mucho camino por delante. Amigos, este... Terre del Barolo, Riserva de mañana 2012, una delícito. Venga, hasta la próxima. ¡Adiós!